Nos conocimos en el trabajo, en una guardia, que yo era residente mayor y acababa de llegar al hospital, hacía las guardias de emergencia y me llamaba constantemente para preguntarme sobre el manejo de algunos pacientes que tenía entre manos. Cogía todos los dolores abdominales que entraban para poderle llamar y preguntarle dudas y tal, o que no tuviera dudas, pues me la inventaba. La veo muy alegre, muy extrovertida. Es una persona que también nos ha llenado de alegría y hemos tenido muchos buenos momentos con ella. Monta el seu aire, pero es una gran persona también, muy buena persona. Crec que monta neos, moltíssim, y ella monta fe y tan, y por lo tanto yo estoy contentísima de que ellos se vayan tanto. Y se miren y todo de una forma que poca gente se mira así, me encanta. Gracias.